Oye, la gafa, 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 la gafa. Uno vive de esto y uno tiene que rebuscarse la comida de los pelados. Y ahí, echar para adelante, compa. ¿Cómo le ha ido hasta el momento? Esto está duro, duro, quieto, está quieto bastante. Todos los partidos, no sé, no han venido así como otros años, que uno venía y eso enseguida uno terminaba. Esto no, esto está bien, venden una gafita, venden unos 100, 80, así. Anterior uno se vendía 600, 900, todo un millón de pesos. Esto está duro bastante. Sí, aquí en el rebusque, aquí, vendiendo las camisas, las gorritas, aquí. Pero, ¿cómo le ha ido hasta el momento? Bueno, me ha ido bien, gracias a Dios. Sí, siempre he vendido a la gente, a los cachacos, a todos. Gracias a Dios. Le agradezco que estén en estos partidos, ajá, y a Colombia, que gane para que pueda uno seguir rebuscándose. Ajá, que le conviene. Tiene que ganar porque si pierde, bailas. Bien, excelente, muy optimista con el día de hoy, a ganar. Bueno, ¿cómo están las ventas? No, las ventas han estado un 60% comparado frente a Brasil, frente a Ecuador. Como el partido a las 6 de la tarde, la gente va entrando, pero suave, va ingresando al estadio. ¿Todavía hay tiempo? ¿Hay tiempo? Bueno, cada vez que juega, es una oportunidad para rebuscarse. Claro, cada vez que juegue, nosotros, el gremio de vendesombreros, gorras, tenemos para vender y rebuscarnos. Es una actividad económica que genera, genera empleo, estos eventos internacionales. Claro, usted sabe que la plata está de Chiqueo, salí a la buscar a mi llave. ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es?